Música 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 no serás pero no apareces de la seta y doministas si no leo unas tres cadenas pinzas con su mano para tomar las solitas más al ratito nos vamos si hay alguno que se pique y se pierde la bola traigo cinco caras y seis tiros en la pistola si hay alguno que se pique porque te mueres